hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy en este vídeo les estaré compartiendo algunas ofertas que ustedes pueden realizar para esta semana en la tienda de walgreens las ofertas en walgreens comenzaron el día 20 de octubre y van a terminar el día 26 de octubre algunas ofertas son repetidas de la semana pasada pero todavía están vigentes para que ustedes las puedan aprovechar también les quiero dejar saber que les hice un vídeo dejándoles información sobre cómo mandar dinero a su país si usted les interesaría más información pueden pasar a ver ese vídeo ya que está súper bueno lo puede hacer desde la comodidad de su casa así bueno comenzamos con las ofertas de walgreens la primera oferta que les estaré compartiendo aquí es en el shampoo de el l'oréal el precio que tienen estos productos es de 2 por 8 dólares si ustedes van a ver el libro de walgreens hay un cupón que es de 2 dólares descuento en la compra de 2 van a utilizar ese cupón después de utilizar ese cupón también en el libro del retail mina que recibimos este fin de semana que es octubre 20 se recibe un cupón de 3 descuento en la compra de 2 después de utilizar ese cupón nos quedan por 3 dólares si lo dividimos nos quedan a 1 50 cada producto otra oferta que podemos realizar es en los platos de la marca del tixi están a compra uno y uno nos queda gratis el precio que tienen estos productos es de 3 99 para esos hay un cupón en la aplicación de walgreens que es de un dólar de descuento en la compra de dos productos utilizamos ese cupón pagamos la cantidad de 2 99 pero estamos ahí si lo dividimos básicamente nos quedan a un dólar y 49 centavos cada paquete de platos otra oferta que se puede realizar es en los productos del dayo se puede comprar lo que es el jabón líquido o el jabón de barra yo les recomiendo más el jabón de barra ya que pueden obtener más producto por el mismo precio están a 2 por 7 dólares para esos productos hay un cupón de 3 de descuento en la compra de 2 y ese cupón se recibió o está en la aplicación de walgreens lo puede utilizar pagaríamos la cantidad de 4 dólares si lo dividimos nos quedan a 2 dólares cada paquete anteriormente había un reembolso en saving star pero me parece que ya desapareció pero trate de revisar por si en su cuenta aún usted le aparece le quedarían más económicos otra oferta que puede realizar sólo en los productos del old spice el desodorante del old spice están unos de hombre y unos de mujeres incluidos también la promoción lo que nos dice que están a comprar 2 recibe un register de word de 3 dólares aquí para eso usted puede pagar con puntos si usted lo decide el precio que tienen los desodorantes es de 2 99 se compran 2 ahí este pagamos la cantidad de 5 98 para esos no hay cupón algunas personas estuvieron comentando que ellos tienen un cupón de 2 dólares en su aplicación a mí no me aparece ninguno pero trate de revisar si usted lo tiene pues le quedarían a un excelente precio si usted no tiene cupón paga esa cantidad pero recibe recibe los 3 dólares en registrar word haciéndolos por 2 98 si lo dividimos entre los dos nos quedan a un dólar con 49 centavos cada producto otra oferta que puede aprovechar es en las bolsas para los sandwich o para acomodar sus alimentos están en una promoción que nos dice compra una y le van a dar dos productos gratis el precio que tienen las cajas de bolsas es de 2 dólares con 79 centavos ahí vamos a comprar básicamente vamos a pagar nada más por el precio de una si lo dividimos entre las tres que usted va a llevar nos quedan a 93 centavos cada producto puede comprar también más de 3 si usted lo quiere hacer puede comprar este 69 los que ustedes gusten en la misma transacción otra oferta que se puede realizar todavía está vigente esta semana son en las bolsas para la basura es que están a compra una y una le va a quedar gratis aquí el precio que cuestan son de 6 99 ahí se lo dividimos básicamente entre los dos que vamos a comprar nos quedan a 349 cada producto otra oferta que continúa todavía esta semana también son en los productos del 13 m estos productos están a promoción compra uno uno nos queda a mitad de precio cuando compramos la cantidad de 4 vamos a recibir lo que son 5000 en puntos el precio que tienen estos productos es de un dólar con 99 centavos vamos a comprar en total cuatro botellas dos se van a pagar a precio regular a un dólar con 99 centavos en dos son 3 98 dólares vamos a pagar a mitad de precio que son 99 centavos por dos se me hace un total de un dólar con 98 centavos sumando las cantidades de los productos se me hace un total ahí de 5 dólares con 96 centavos para estos productos no hay cupón se paga esa cantidad si lo quiere pagar con catarinas o lo puede pagar con puntos como usted guste ahí pagaríamos los 5 96 recibimos 5 dólares en puntos haciéndolos por 96 centavos si se dividen entre los cuatro nos quedan por 24 centavos cada producto otra oferta que usted puede aprovechar es en el shampoo del garnier frutix el precio que tienen estos productos es de dos por siete dólares aquí para esos productos se va a utilizar este cupón del libro de wallings que nos dice un dólar de descuento en la compra de uno se lo vamos a dar a escanear al cajero una vez y ese cupón le va a descontar un dólar de cada producto o sea dos dólares después en el libro del ritmo mina que se recibió este fin de semana de octubre 20 hay un cupón de 3 de descuento en la compra de dos que se puede utilizar aquí para esta transacción después de que utilizamos ese cupón pagamos la cantidad de dos dólares si lo dividimos nos quedan a un dólar cada producto otra oferta que usted puede realizar también todavía está vigente esta semana es en la espuma para afeitar de la marca del check de la redondita el botecito de redondo el precio que tiene es de un dólar con 99 centavos la promoción lo que nos dice si nosotros compramos la cantidad de dos productos participantes vamos a estar recibiendo lo que son dos mil en puntos o dos dólares en puntos aquí para esta promoción usted puede pagar con puntos si usted decide están a 1 99 se compran dos se me hace un total de tres dólares con 98 centavos para esos productos hay unos cupones de un dólar que se recibieron en el smart sort de el 10 13 utilizamos dos cupones pagamos la cantidad de un dólar con 98 centavos pero recibimos lo que son dos mil en puntos haciendo estos productos totalmente gratis otra oferta que usted rastrillos de la marca de el chile como pueden ver aquí en la portada nos indica que se también de color este cristo como con blanco está ahí esté incluido en esta promoción a 9 99 para esos productos se recibió un cupón de cuatro dólares en el ritmo mina de el 20 de octubre se utiliza ese cupón pagamos 5 99 pero nos está indicando la promoción que nos van a dar un registro de tres dólares al comprar estos productos haciéndolos por 2 99 aquí si usted quiere también puede pagar con puntos otra oferta que puede aprovechar también esta semana todavía está vigente que son las limas para las uñas de la marca del revlon los productos están a compra dos y va a recibir usted lo que son tres mil en puntos que equivalen a tres dólares el precio de estos productos es de 2 99 se compran dos se me hace un total de 5 dólares con 98 centavos ahí vamos a pagar esa cantidad vamos a recibir los tres mil en puntos haciéndolos por 2 98 si se dividen entre los dos nos quedan a un dólar con 49 centavos cada producto otra oferta que usted puede realizar aquí puede hacer la compra de los productos que ustedes gusten la oferta es en los productos del ome y de el revlon las dos marcas están incluidas nos dice cuando gastamos la cantidad de 15 dólares usted va a recibir un registro de 10 dólares para esta oferta usted puede pagar con puntos aunque diga la palabra spend porque usted está recibiendo un registro de 10 dólares no está recibiendo puntos por lo cual si se puede pagar con puntos puede comprar de los productos que ustedes gusten que estén participando aquí en la promoción por ejemplo usted puede comprar los labiales estos que cuestan al precio de 10 99 si usted puede comprar ahí la cantidad de dos ya está cumpliendo con el límite para que no se nos imprima el red de 10 dólares ya que nos indica gasta 15 y recibimos un registro de 10 dólares en estos dos que llevaríamos se me hace ya un total de 21 dólar con 98 centavos vamos a estar utilizando un cupón poco de estos que se recibieron en el es marzo del 6 de octubre ese cupón le va a rebajar el precio de un producto pagando la cantidad de 10 99 se recibe un registro de 10 dólares haciéndolos por 99 centavos y se dividen entre los dos nos quedan a 49 centavos cada producto pero este yo les hice un vídeo el día domingo dejándoles saber que esos cupones están quitando el máximo valor del producto eso quiere decir que este yo lo traté comprando uno de estos de 10 99 y uno de estos otros de 4 99 sumando ahí la cantidad de esos dos se me hace un total de 15 98 ahí estoy ya participando para que se me imprima mi red de 10 dólares pagamos este utilizamos perdón un cupón del bogo a mí ese cupón me rebajó la cantidad de 10 99 haciendo a pagar por esta compra la cantidad de 4 99 se recibe el registro de 10 dólares haciendo estos productos gratis y con una ganancia de 5 dólares y un centavo de ganancia también puede comprar ahorita hay muchos productos en liquidación pero si usted no tiene este liquidaciones en su tienda si este puede comprar de estos labiales que están a 8 29 si compramos 12 meses un total de 16 dólares con 58 centavos igual se puede utilizar el cupón bogo le quita la cantidad de 8 29 pagando 8 29 pero se recibe 10 dólares en red street world haciendo esta compra con una ganancia de un dólar y 71 centavos de ganancia hay muchos productos incluidos como le digo también hay productos de home hay productos de revlan para esos productos también hay cupones aquí se los estaré compartiendo aquí va a ser básicamente de lo que usted decida comprar y de las necesidades que ustedes tengan o los gustos que ustedes se quieran dar al tratar estos cosméticos así es que bueno amigos esto es todo de mi parte espero que les haya sido útil el vídeo que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós